Dos, un, dos, tres Si eres evidente que no puedo yo dejarme de mirar Y todos mis amigos me dicen que me debo controlar Tú vienes herida, yo casi sin salir de mi dolor Es pura coincidencia y aún más es tu evidencia, mi amor Pero yo sé que debo esperar por vos Pero yo sé que debo esperar por vos Pero yo sé que voy a esperar tu amor Comenzar de nuevo implica tanto que yo soy por hoy Vivir sola en el mundo tampoco es un buen rumbo, corazón Busquemos compañía, yo encuentro sintonía de emoción Te invito a ver la luna Pa' ser solos y oscuras tú y yo Pero yo sé que debo esperar por vos Pero yo sé que debo esperar por vos Perdón sé que voy a esperar tu amor Estos días son así, de inmensa ansiedad Tan pendiente de tus pasos por vos Tan pendiente de tus pasos por vos Has vuelto a mover la ilusión Tan pendiente de tus pasos por vos Busco darte todo el sol, nena Pero yo sé que debo esperar por vos 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 Pero yo sé que voy a esperar Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Pero yo sé que voy a esperar Tu amor Muchas gracias